Hola, hola, hola a todos, sean muy bienvenidos a este nuevo video del canal y es que pues Ghost nos ha sorprendido con un video de última hora y es que todos pensamos que iba a ser un teaser, pero no era un video dedicado para todos nosotros y fue tan especial puesto que él recopiló muchísimas imágenes de los proyectos que le han hecho las fans y nos manda muchísimos mensajes a todos nosotros y nos agradece por todo el apoyo que le damos y es que este muchacho siempre nos sorprende con cosas nuevas y esta vez fue con un video totalmente emotivo que pues a todas las 1Js nos fascinó así que ahora vamos a ver todos estos momentos subtitulados al español no sin antes recordarte que te suscribas al canal si no lo has hecho y que compartas el video para que esta gran familia siga creciendo y pues en la cajita de descripción te dejaré el link del video original para que vayas y lo reproduzcas muchísimo como apoyo para golf así que pues sí chicos vamos a disfrutar todos estos momentos subtitulados al español y los mejores momentos y los regalos que golf nos compartió y los regalos y los regalos y los regalos 7 y los regalos ya Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.